que tal como siempre un gusto que nos acompañan a través de las redes sociales de radio y televisión y colaita me agrada mucho que estén pendientes de lo que estamos generando en contenido aquí en nuestra máxima casa de estudios y hoy que espero que se queden con nosotros porque tenemos la invitación o nos acompañan en el estudio la doctora ruta alfaro cuevas villanueva quien la coordinada la maestría en geosciencias y planificación del territorio del incit del inicio perdón nos va a hablar acerca de un evento importante que se va a llevar a cabo esta semana el 8 perdón el 7 y el 8 de diciembre un evento que va a conmemorar precisamente el aniversario de esta maestría y que tienen una serie de eventos sobre los cuales vamos a hablar doctor muchas gracias por acompañarnos gracias ser buenas tardes buenas tardes doctora pues ya se cumplen 20 al aniversario de la maestría y dice del aniversario del inicio coméntenos en qué se va a englobar la celebración de estos dos acontecimientos tan importantes para esta área de la máxima casa de estudios bueno si este año cumplimos 10 años de haberse inaugurado el instituto de investigaciones en ciencias de la tierra y son los 20 años también de la fundación de la maestría en geosciencias y planificación del territorio para eso vamos a llevar a cabo algunos eventos en esta semana y esperamos que nos puedan acompañar con mucho gusto doctora aquí consistirán estos eventos cuál es la finalidad que tienen y qué elementos lo estarán integrando para conmemorar precisamente tanto los 20 como los 10 años bueno para la celebración del vigésimo aniversario de nuestra maestría vamos a llevar a cabo en esta semana tres eventos importantes principales el día de mañana martes 5 de diciembre vamos a llevar a cabo el tercer coloquio por el día mundial del suelo este se va a llevar a cabo en el museo de historia natural de la universidad michoacana en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde el día jueves vamos a llevar a cabo el tercer encuentro académico de investigación en el posgrado del inicio en donde vamos a invitar a diferentes posgrados de la universidad michoacana a presentar avances en las investigaciones que están llevando a cabo los los estudiantes esto lo vamos a realizar en el auditorio de la facultad de físico matemáticas y entre jueves y viernes también vamos a realizar un concurso de fotografía científica y también conmemorando el vigésimo aniversario de nuestro posgrado vamos a hacer un concurso también para el nuevo logotipo que va a representar a todo el posgrado de nuestro instituto doctora sin duda alguna en la celebración más longeva es precisamente la de la maestría que cumple 20 años a 20 años como ha evolucionado o como siente que han sido los beneficios o aportes que ha hecho esta maestría que nuestros tiempos es tan considerable precisamente cuidar acerca de lo que son pues la planificación del territorio y las que se le geosciencias que cada vez se vuelve una un tema mucho más importante más relevante bueno en la maestría como ya comentamos nació hace 20 años y originalmente pues lo que se estudiaba en sus inicios eran las geosciencias como su nombre lo indica con diferentes ramas de los estudios con respecto a geología y planificación del territorio también ha evolucionado durante todos estos años también tomando en cuenta las necesidades que se requieren en el entorno este a nivel local regional e incluso nacional y actualmente tenemos una actualización se ha llevado a cabo la actualización de nuestro plan de estudios y ya contamos con cuatro líneas fundamentales de investigación que son geología y procesos litosféricos planificación del territorio ciencias ambientales que es una línea de reciente apertura en nuestro plan de estudios al igual que ciencias del agua que también la estamos cultivando en este momento y en las cuales ya contamos también con algunas generaciones de estudiantes que están desarrollando trabajos de investigación con respecto a estas ramas de la ciencia cuáles son los aportes que ha hecho esta maestría a la sociedad en quien se ha colaborado con estos estudiantes que egresan de ella bueno principalmente se ha hecho ciencia básica ciencia aplicada y se ha trabajado en la resolución de diferentes problemas como comentaba antes tanto de forma local como regional e incluso nacional se ha trabajado también en colaboración con diferentes empresas por ejemplo con la minería con algunos productores y también se ha hecho colaboración con otras universidades e incluso otras dependencias dentro de la universidad michoacana siempre buscando la generación de conocimiento así como la retribución social doctora finalmente algo que desee comunicar a la comunidad nicoláctea y al público en general que nos ve a través de las redes sociales bueno pues los esperamos con mucho gusto en esta celebración del vigésimo aniversario de nuestro posgrado vamos a tener como ya comentamos diferentes eventos académicos que están orientados a la comunidad estudiantil pero también a toda la comunidad de la universidad michoacán esperemos contar con todos ustedes esperemos que sí porque además son temas muy importantes interesantes que se está viviendo bueno se han vivido a lo largo del de la humanidad seguramente esto de la como se llama de las geosciencias y la planificación del territorio que precisamente es la que está causando actualmente un poco más de conflicto entonces hay mucho que aprender acerca de estos dos temas bueno yo me despido muchas gracias como siempre por acompañarnos en esto que la entrevista a través de las redes sociales de radio y televisión Nicolaita hasta pronto universidad michoacana de san nicolás vijaigo 106 años de su fundación universidad mío es 房 vous es es segur sí es Gracias por ver el video.